¡Llega! ¡Él es Flower! ¡Él es Flower! ¡Él es Flower! ¡Él es Flower! ¡Flower! 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 Me da... Me da... Como... Película de terror Y juego de arriba Gira con Flowers No duerme Viene del boliche Viene del after ¡After Flowers! Así se llama la nueva sección Me gusta esa, eh Bueno, hablemos un poco De una famosa Recién separada Y ya está como tirando Toda la carne en el asador Hablamos nada más Y nada menos que de Jessica Sirio Porque ayer fue novedad ¿No es para Jessica Sirio? ¿No es viuda? No, no Ah, no, perdón No, no No, no, en absoluto Jessica Sirio Confirmó hace un par de semanas Que está sola Que está separada De Martín Luzorral Del padre de su única hija Chloe Y contó que Ayer fue novedad en redes sociales Y en Instagram Porque Primero causó mucha expectativa Porque estaba tomándose la presión Lo subió a redes sociales A sus historias de Instagram Y de qué subió Tomándose la presión Así es Fue como un poco medio, viste Este No entendíamos mucho Cual era el procedimiento ¿Cuánto le dio la presión? En realidad No sabemos cuánto le dio la presión Sabemos qué es lo que sucedió después Porque La próxima historia fue contando Que se hizo un rejuvenecimiento Vaginal Relovó la casita Básicamente Qué agradable Procrear Claro Viste Yo le siempre digo Generalmente a veces Cuando uno se separa Se divorcia Viste que se cambia el look Sale mucho más con las amigas Sale mucho a las lolas Sale a conocer gente Se hace las lolas Bueno Ella hizo un rejuvenecimiento De la casita Y lo contó muy orgullosa En redes sociales Y me gustaría que lo escuchan ¿Le parece? Escucha Bueno Ahora sí ya salí de la intervención Fueron 15 minutos Muy rápido Les cuento de qué se trata Me hice un láser En las partes íntimas Que te ayuda a rejuvenecer A mejorar la piel Está buenísimo Y yo me lo vengo haciendo Todos los años Lo hago una vez por año Porque más allá de cuidarnos por fuera También nos tenemos que cuidar por dentro Y me parece que es Es algo que hay que mantener y cuidar Así que les dejo acá Luis Ripeta Es mi cirujano Y es con el que me hago absolutamente todo Y si quieren hacer consultas sobre eso Tiene muchísimos beneficios Así que eso ya les conté Es buenísimo Vete a un canje de losis Ah, tiene un canje de conchito Nunca había visto algo así, eh Es nuevo esto, eh Se llama canjeta Bueno, lo cierto es que ayer Da para todo la farándula Sí, da para toda la farándula Nunca, nunca nos deja de sorprender Jessica Sirio ¿Quién es que escuchamos nuevamente a Jessica? Bueno, a ver, entonces repasemos Jessica Sirio comentó en redes sociales Que hizo un reconocimiento vaginal Yo creo que en un contexto Ella cuenta que es un tema de salud Te sentí mucho mejor Pero también lo hizo, creo que está soltera ¿Qué tiene de salud? Está como volviendo en rueda Y ella dice que es salud interna Es estético O sea, si no lo hizo saludable Con el desarrollo de envejecía rápidamente No lo sé, pero bueno Ella hoy está Pará, un detalle no menor Que hablamos recién con Maggie Aparte de esto Ella dejó No, no, no Me lleva por el camino No ¿Cómo es el médico? Tipo el cangeloso Es buenísimo No, escuchame No, hablamos recién con Maggie Que Jessica también Recordábamos que hace un par de días Tiene una historia de Instagram Donde decía que tenía la cajita de mensajes abierta Ah, sí Como para que le lleven las propuestas De los muchachos De los jóvenes Ah, quiere que la inviten a salir por redes Claro Por Instagram Pero sin cajita de propuestas La invitan igual a Jessica Es una bomba Y bueno, yo conto también Un tratamiento que hizo Que bueno, terminó comentando Sin cajita Que fue de canje Pero bueno ¿Cuántas chances tiene Flowers? Un oyente nuestro, por ejemplo Que esté en este momento Laburando Un pibe muy laburante Sí Treinta años cadete O un bachero O un flaco que maneja un Uber ¿Cuántas chances? Le escribe al Instagram Jessica Sirio te contesta Y yo creo que ella abre tu cuenta Chusme un poquito Y después te dice si o si no Te limpia Claro, sí Seamos realistas también Pero recordaba recién también Que no solamente Jessica Sirio Hice un rejuvenecimiento de la casita Porque también lo hizo en su momento Adabel Guerrero ¿Se acuerdan? Es cierto Y lo hizo en público Y lo comentó en... ¿Y su canje también? ¿Por qué tenés que contar eso? Lo contó Marcelo Tineri En El Bailando Porque fue un hito en su carrera No, está bien Pero digo Si lo hago No te lo voy a contar Y ella contaba que tenía un exceso De volumen ahí abajo Entonces hizo un rejuvenecimiento Y lo contó ¿Cómo sería un exceso de volumen? Es una inflamación Claro ¿Qué inflamación, chicos? Es como que vos No sé Diga Tengo un exceso Pero si hizo conocida Fue un finito Un churrasco de hígado Fue un fin de espacios No, pero sin exceso Puede ser muchas cosas Tal vez Tal vez la casita Estaba muy abierta Y bueno, quiso cerrar un poco La cerca Tal vez Ahí está Me gustó Me gustó Pará Pero esto Pará Esto me recuerda Que también en su momento Lo hizo Y esta fue la pionera Alejandra Pradón, chicos Está bueno Ahí está Hubo que hacer una obra grande Ahí fue como Llamó a licitación A los días Se metió RIMAX Bueno Escuchame, Gaby Me voy a hacer un rejuvenecimiento de polera Porque lo tengo medio caído, viste Y aparte, bueno, por salud Se ve mejor Más lindo Sino como que La funda te tapa todo, viste La risa de Maggie Es lo mejor que me puede pasar Un viernes a la mañana Bueno Voy a contar lo de intimidad ¿Qué vas a decir? Voy a contar lo de intimidad Posta, eh ¿Qué te hiciste? Yo me operé dos veces ¿Vos qué? Me operé dos veces Haciendo evolución al último mensaje que dejó el oyente A mí me pasó lo mismo Pero por un tema estético y de salud ¿Pero de qué? Estoy circuncidado Ah, bueno Dos veces ¿Pero vos, yo judío? No No, en absoluto Pero por un tema de salud Por un tema de... Dios Hay gente que está mojando la media luna en el café con leche 7.50 de la mañana Por un tema de exceso de piel Y... Y... Bueno Chicos ¿Pero qué tenías? O sea, el cuello de la polera muy largo Dos cosas Era como la polera de Pino Solana ¿Te acordás que andaba siempre una polera negra? Bueno, por uno pasaba eso Y por otro después El frenillo Frenaba justamente En algunas situaciones, viste De... De... De placer Y bueno, eso dolía Y me pasaba bien Entonces tuve doble operación Acá me pregunta Nico Nuestro operador Si Si vos la tenías como Steel Shops Viste que era pelado y tenía una polera siempre ¿Te acordás? Sí, siempre con polera No Maggi es médico Perdemos a Maggi, chicos, eh Perdemos a Maggi ¿Y cómo te quedó? Con ese cuerpo Impecable, de verdad, eh Impecable Así como decía recién el oyente Es... Es como... Que ya no tengo más polera O sea, vos te vas a duchar Y mirás para abajo Que tenés el colorado Oliverman Ponle ahí abajo Y... Chicos, perdemos a Maggi Ya... Ya se ríe Gente, buen día Saludos para todos ¿Qué tal? Dice que después pasó por una... Está la batería Y se hizo hacer una cartera Y un cinto Con lo que nos sacaron Saludos para todos En fin de semana ¡Saludos, saludos! Saludos, saludos Saludos, saludos ¡Qué fuerte todo! Buen día Che El tratamiento de eso de rejuvenera No sé qué es eso ¿Sabes cómo es? Yo lo vi Le queda a las chicas La casita ¿Te acordás la galletita boca de dama? Así les queda Sí, sí Con el filito en el medio Y los dos Papinguis No sé qué agarra No, qué dice Así les queda Tipo gallinita boca de dama La galletita Me gusta Papinguis Papinguis Abrazamos Te lo cuplufes Chicos, las he gananelo 8 menos 5 De la mañana Esto es muy bueno Gracias